Tras 29 días en una clínica de Valledupar, falleció Rafael Ricardo Arredondo Verdugo debido a complicaciones tras una explosión de gas hecho ocurrido el 13 de agosto en La Paz Cesar. Un incidente en el que también perdió la vida su hijo Rafael Ricardo Arredondo Amariz el 2 de septiembre debido a quemaduras que afectaron más del 70% de su cuerpo. Juan José Tolosa, de 17 años, otra víctima del suceso, sufrió quemaduras en las extremidades inferiores pero está fuera de peligro. Una tragedia ocurrió en el municipio de La Paz Cesar tras una explosión de gas que dejó como saldo la muerte de dos personas de la misma familia. Rafael Ricardo Arredondo Verdugo falleció en una clínica de Valledupar luego de permanecer 29 días bajo tratamiento intensivo intentando recuperarse de las severas quemaduras que sufrió durante el incidente ocurrido el pasado 13 de agosto. La explosión, originada en una vivienda por una fuga de gas, no solo afectó a Arredondo Verdugo sino también a su hijo, Rafael Ricardo Arredondo Amariz, quien resultó gravemente herido con quemaduras que cubrieron más del 70% de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven falleció el 2 de septiembre tras casi tres semanas de lucha por su vida. Según las autoridades, el accidente se produjo cuando una acumulación de gas en la vivienda causó una potente explosión, atrapando a las víctimas dentro de la casa. En el mismo incidente, un adolescente de 17 años, Juan José Tolosa, también resultó herido, aunque afortunadamente sus quemaduras fueron menos graves, afectando principalmente sus extremidades inferiores. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.